Muy bien, buenas tardes, estamos aquí con Janet, Alejandro y Quindío Aventurero en Buenavista Quindío. En cámaras tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Cómo te sientes, Janet? Bien, hasta ahora bien. Muy bien. Entonces, cuando contemos tres, vamos a correr con ganitas, ¿ok? Ok. Así sientas que no puedes, solo mantén la actitud de caminar y correr hacia adelante. Dios mío. Va a ser muy fácil, Janet, un pasito atrás. De la cuenta de tres. ¿Lista? Listo. Uno, dos, tres, vamos. Vamos, 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 dale, dale, Janet, dale, Janet, sigues de adelante. Janet, cuida un poquitito. Corres con ganas, vamos. ¡Uh! 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 Más женé, Janet! ¡Bravo, Janet! ¡Uh! ¡Bájame! ¡Bén! Ahora se va a intentar entregar... ¡Ya salió! ¡Ya vengo la mano! ¡Déjate! ¡En serio es cierto! ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos a entrar al cabo para venir! ¿Cómo te sientes? ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Tú debes parar y caminar ¡Tres! ¡¿Estás bien? ¡Estas bien! ¡Muy bien! Janné, nos despedimos ¿Te gustó? ¡Mucho, mucho, mucho! Muchas gracias. Una experiencia super genial. ¡Muy bien! ¡Chao! Chao